Desayunos informativos de Europa Press Andalucía Te presentamos una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol gracias al patrocinio de Aertec, Airbus y Genova. En esta entrega podrás disfrutar de un coloquio que lleva por título Andalucía eje de innovación en el sector de la defensa que ha reunido al consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, al director de Aerospace and Defense Systems de Aertec, Pedro Becerra, la vicepresidenta de calidad en AirPower Airbus Defense and Space, Paloma Peinado y al director naval y de defensa de Genova, Rafael Calderón. El encuentro ha sido moderado por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón y presentado por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Y de nuevo a las empresas que nos acompañan y al consejero por su intervención en este foro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias por venir, por echar un rato esta mañana aquí para que podamos hablar de un sector que… Antes estábamos comentando, estabais comentando que parecía que había estado como en segunda línea hasta el momento, que no se le había dado la relevancia o la importancia o la publicidad, o se había puesto el foco sobre lo que estaba significando o podía significar en Andalucía este sector. Bueno, la idea es que tengáis una primera intervención de unos tres minutos cada uno, que hagamos una primera exposición y luego a partir de ahí a ver qué temas entran y qué temas podemos subrayar, ¿no? Bueno, el consejero ya lo ha presentado el señor Pulido. Por otro lado tenemos a Pedro Becerra, director de Airspace and Defense Systems de Artec. Tenemos a Paloma Peinado, que es vicepresidenta de Calidad de Airpower Airbus y a Rafael Calderón, que también es director naval y de Defensa de Génova. No hay un orden, pero bueno, que sea el consejero el que abra el fuego, el que tenga su primera intervención y que nos sitúe sobre lo que vamos a hablar en esta mañana, consejero. Pues muchísimas gracias, Fran. Buenos días a todos. Querido Antonio, un placer estar de nuevo en la Fundación Cajasol, en esta casa, que también dirige y que generosamente pone a nuestra disposición de todos los andaluces. Querido consejero de Justicia, querido amigo José Antonio, viceconsejera, miembros de la consejería, rectores de la Unía y de la Fernando III, delegado territorial, parlamentarios, querido amigo y querida amiga. Desde luego hablar de defensa desde el punto de vista de una comunidad autónoma es algo que es un poco novedoso, tengo que decirlo. De hecho, creo que es la primera vez que hay una…, en Andalucía seguro, pero yo creo que en general, en toda España, que dentro de una comunidad autónoma, dentro de una consejería, se incorpora la competencia en el sector de la defensa, en concreto en la innovación en el sector de la defensa. ¿Y por qué lo hicimos así cuando se inició esta legislatura? Porque veíamos que había un sector en el que teníamos que invertir, un sector en el que políticamente teníamos que tomar, intentar ayudar a tener un liderazgo desde Andalucía, porque se daban todas las circunstancias para que Andalucía fuera un elemento tractor mucho más de lo que ya es, que lo es. Tenemos un 20% de la participación en defensa, que posiblemente sea incluso más, si tenemos en cuenta las contribuciones de empresas que tienen su sede en Madrid o en otros lugares, pero que tienen aquí centros industriales y centros operativos. Pues, como les digo, teníamos que contribuir, desde luego, a un desarrollo. Y a un desarrollo importante en el sector de la defensa, porque el sector de la defensa, en su conjunto, tiene un gran reto. Lo tiene Europa, lo tiene España, y ese gran reto que tiene es el reto de la soberanía, de ser dueño de nuestros sistemas de defensa, de nuestros sistemas de seguridad. Y eso solamente se puede hacer desde un punto de vista, solamente hay uno. No es comprando más, sino desarrollando más, haciendo más inversión en innovación, haciendo más inversión tecnológica, para que nosotros seamos los dueños de nuestro producto y de lo que se puede desarrollar. Y ahí es donde sí una comunidad autónoma como la andaluza, que cuenta con un sistema productivo en el sector de la defensa muy importante y muy referenciado prácticamente en toda Andalucía, muy concentrado posiblemente en la Andalucía occidental, incluyendo también Málaga, pero que en general abarca a toda Andalucía y con unidades experimentales del Ejército en nuestra tierra, con centros de experimentación en el ámbito de la defensa y de seguridad en nuestra tierra, unidades militares, universidades que ya colaboran con el Ministerio de Defensa y que colaboran con este sector. Hay más de 126 grupos que ya colaboran. Es decir, teníamos todo ese ecosistema ya funcionando, organizado, y lo que había que darle ese gran impulso. Un impulso que, además, ahora se ha comprobado que era más que necesario. Hace dos años empezamos a hacerlo y que en los últimos tiempos se está comprobando que es un elemento clave. Y, sobre todo, si hablamos desde el punto de vista de la cohesión territorial, tuve la ocasión de compartir con Pedro el seminario de Infodefensa en el Senado. Y se hablaba de industria de la defensa, cohesión territorial. Y lo que la conclusión… Todo el mundo pedía lo mismo, desde el sector productivo. Empleo personal más cualificado y más innovación y más tecnología. Y que la cohesión territorial, y se puso allí de manifiesto, no es otra cosa que generar oportunidades para que nuestros jóvenes, cuando terminan su estudio, si quieren quedarse, pues se puedan quedar aquí. Entonces, en toda esa amalgama, pues, desde luego, teníamos que tomar el liderazgo. Tomar el liderazgo, además, con esas empresas. Tenemos a Airbus, tenemos a Genova y encantado de compartir con vosotros este momento, pero tenemos otras muchas más empresas importantes en el sector. Entonces, ahí es donde queremos incidir en utilizar, en unir todas esas piezas que tenemos y darles, desde luego, ese apoyo que pueden necesitar, ¿no? Como el objeto de crear una estructura mucho más potente, mucho más cohesionada y de que esa gran realidad que ya es el sector de la defensa en Andalucía, pues, se potencie muchísimo más. Insisto, en el ámbito de la cualificación profesional, en los distintos niveles, desde el sector universitario a la formación para el empleo, donde ya estamos trabajando, en el caso, por ejemplo, en Córdoba, para la base logística del ejército de tierra, ya se está colaborando en formar perfiles muy concretos y también, desde luego, en el ámbito de la innovación y las tecnologías. A lo mejor no somos capaces de atraer a la industria en su sentido más puro, pero sí podemos ser capaces de que en Andalucía, en nuestras startups, en nuestros parques tecnológicos, se desarrolle esa innovación que necesita el sector y que muchas veces, bueno, pues, por la propia dinámica de las grandes empresas no pueden llegar a hacer ellos la innovación, esa innovación que necesitan y que la podemos poner nosotros en valor. Y os pongo un ejemplo de la importancia de la soberanía y del ser dueño de nuestra tecnología. Ahora, en la guerra de Ucrania, los polacos querían enviar sus cargos de combate, los Leopard, que ellos tienen, los querían mandar a apoyar a los ucranianos. Necesitaban de la autorización de Alemania porque la tecnología de esos cargos de combate es alemana. Y hasta que no tuvieron la autorización de Alemania, no los pudieron mandar. Imaginaros eso en un escenario, en un país como el nuestro y en una zona como Andalucía, con una posición geoestratégica tan importante. Entonces, ahí yo creo que ese un claro ejemplo, y eso que era entre amigos, hasta donde son amigos, que es un claro ejemplo de esa necesidad de ser capaces de tener nuestra soberanía y, desde luego, basarla en la innovación y en la tecnología. Muchísimas gracias, consejero. Desde ARTEC, ¿cómo se está viendo y qué se cree que se está haciendo bien y mal en la Andalucía, de cara al sector? Bueno, buenos días. Primero, agradecer a Europa Press y a la Fundación el poder estar aquí y, bueno, autoridades civiles y amigos y amigas. Buenos días. Bueno, desde el punto de vista de ARTEC y empezando por la cuestión puramente andaluza. Si quiere, quería recalcar que Andalucía, para nosotros, tiene un posicionamiento diferencial y muy especial. Aquí, en Andalucía, creemos que, más que aceptación social, porque sí que hemos hablado muchas veces, como has comentado antes en otros foros, durante muchos años en España, en Europa en general, la aceptación social del mundo de la defensa, pues, bueno, dejaba un poco de que desear. Sin embargo, no solo ahora hay más aceptación social, sino que quería recalcar que en Andalucía, en concreto, hay apoyo social, no solo aceptación. También, históricamente, hay mucha vinculación en el sector y mucha tradición. Sin embargo, en este sentido, en Andalucía, como recalcaba el consejero, tenemos un gran establecimiento en cuestiones de tecnología y aspectos industriales en el mundo de la defensa. Hablábamos que todas las provincias de la región, de la comunidad autónoma, tienen capacidades y tienen permanencia y establecimiento de capacidades industriales, tecnológicas y de las fuerzas armadas, en general, en todas. Dentro de lo que es la estrategia industrial de la defensa en España, que se ha establecido, se han establecido los corredores industriales y tecnológicos, es el único corredor, el corredor sur, que comprende solo una comunidad autónoma. El resto de los corredores industriales tienen varias comunidades autónomas. También somos grandecitos y, por lo tanto, es más fácil. Pero tenemos que tener un apoyo social y un establecimiento de tecnología industrial en toda la región y, en este caso, el consejero ha citado varios ejemplos, en todas las provincias tenemos capacidades y se está apostando por parte del Ministerio de Defensa, por parte de la Junta de Andalucía y por parte del sector industrial, tanto puramente andaluz como el resto de industrias españolas, se está apostando por el establecimiento de capacidades, además, bastante especializadas. Y dentro de la estrategia industrial de la defensa española, también se ha establecido la estrategia industrial de la defensa europea. Y ahí, como comentaba el consejero, se busca una autonomía nacional o, al menos, europea. En la estrategia industrial se ha establecido que tenemos que buscar capacidades industriales y tecnológicas propias con autonomía nacional y aquello que, por viabilidad, por plazos y por tiempos no se pueda conseguir, hay que buscar apoyos a nivel europeo. En este sentido, y por terminar un poco esta primera introducción, Aertec, como empresa 100% andaluza, por supuesto española, pero muy internacionalizada, apostamos por la gran capacidad tecnológica que promulga la innovación para tener capacidades industriales sólidas y perdurables en el tiempo, que han demostrado que genera resiliencia en épocas de crisis. Apostamos por la capacidad andaluza, el establecimiento de autonomía tecnológica industrial española y, sobre todo, dentro de los fondos europeos de defensa y de la estrategia industrial de defensa, como internacionalizados que somos, el promulgar y participar en proyectos conjuntos europeos que, tecnológicamente hablando, dotan de gran capacidad para esa futura autoridad nacional española. Airbus sí tiene más recorrido, además ha apostado por Andalucía desde siempre, se puede decir, desde el principio. ¿En qué escenario estamos? Y, sobre todo, ¿qué pretendo, qué espera hacer Airbus y cuáles son los siguientes pasos a dar aquí en Andalucía? Hombre, aquí en Andalucía yo creo que está más que sabiendo que la presencia de defensa de Airbus es muy relevante desde luego a un referente ahora mismo, a nivel no solamente de la compañía, sino a nivel europeo, ¿no? Con una compañía como la nuestra que es europea. Y yo creo que tenemos unos retos por delante bastante importantes, pero que también son oportunidades. Tenemos los retos de… Aunque me escucháis, me trajo más reglas, porque no perdéis el tiempo. Yo creo que uno de los principales retos es el tema de la modernización, de todas las capacidades que tenemos, porque a día de hoy se ha hecho, por el pasado, el tema de inversión de defensa y demás. No se me escucha, pero me ha escuchado. Se me escucha a mí. Ni siquiera a mí. Hablo más fuerte. O que sea, ¿no? Ahora. 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 Pues empiezo, ¿no? Hablaba sobre la modernización. La modernización de todas las capacidades que tenemos aquí en España yo creo que es una gran oportunidad, porque al final está basada, como decía el consejero, en la innovación, en la tecnología y en la investigación. Y nos supone que las capacidades que tenemos aquí yo creo que han sido incluso demostradas durante la pandemia, ¿no? Es cierto que esas necesidades urgentes que hemos tenido se han demostrado, pero ahora tenemos un componente político, una situación política con la guerra de Ucrania, que lo que nos hace es que tenemos que ir empezando a prepararnos, sobre todo a estar preparados, ¿no? Y eso también es una oportunidad, porque, bueno, el Gobierno está invirtiendo, bueno, afortunadamente, en esa modernización, comparado con el año pasado, pues tenemos casi un 72% más de presupuesto para modernizar. Y cuando hablamos de modernizar es meter nuevas tecnologías, como hacemos aquí desde Sevilla, en productos históricos, ¿no? Como decíamos de los productos casa, del C-295 famoso, que ahora ya lo estamos exportando a la India, que ha sido un contrato que va a suponer el abrir un mercado bastante importante con aviones históricos, pero completamente renovados a nivel de innovación y tecnología, ¿no? Entonces, está siendo un reto, pero una gran oportunidad para nosotros a la vez. Y luego tenemos, pues bueno, como ha comentado también Pedro, ¿no? Esa colaboración europea, que yo creo que es importante, y ya hablaba de la soberanía, todavía está un poco fragmentada y es verdad que tenemos que ir empezando poco a poco para unificar una estrategia común, incluso de compra, de alineamiento, que nos sirva para ser realmente competitivos, ¿no? Nosotros desde Airbus, como empresa europea, sí que es verdad que ya hemos empezado a hacer ese tipo de estrategia común y, sobre todo, blindando la tecnología que tenemos, ¿no? Se ha hablado de la autonomía tecnológica y es verdad que ha habido casos y yo creo que el ejemplo que has puesto es muy significativo, ¿no? Nosotros desde Airbus y aquí en el sur, pues bueno, pues en Tablada tenemos un centro de innovación, la verdad que es un referente y, bueno, y a nivel nacional, la tecnología, la innovación, sobre todo la transformación digital, estamos siendo pioneros, incluso para Francia y Alemania siendo de la misma compañía, ¿no? Es decir, que tenemos las mimbres, desde luego, para que esos retos que tenemos por delante de ir avanzando conforme la vida se está desarrollando en un aspecto muy urgente y la agilidad, pues tenemos que ir reduciendo los tiempos de producción y manteniendo una cadena de suministro también muy estable, ¿no? Porque sin ellos, al final, no funciona nada, ¿vale? Y hablando de eso, es verdad que nosotros, pues sí que lo que hacemos es potenciar muchísimo también la conexión, como decíamos, de la formación que se espera y yo espero que tengamos más oportunidad ahora después de profundizar en eso, ¿no? Hay que unir la formación con lo que se esperan las empresas que se necesitan a día de hoy y toda esa tecnología tenemos que tener autonomía. Es decir, la tecnología es mía. Nosotros en Airbus somos un ejemplo porque llevamos desde el 2012 siendo de las compañías en el top 25 de patentes y eso es lo que nos hace blindarnos en que toda la innovación que tenemos continuamente, pues es nuestra tecnología y nos sirve también, pues, para abrir mercado frente a otras competencias que nosotros podemos hablar de Estados Unidos, ¿no? A nivel europeo, pues son una competencia y lo que tenemos que hacer es que la tecnología, al final, lo que nos abre es mercado, nos abre que podamos exportar los productos, digamos, nacionales y desde aquí, de verdad, desde Andalucía, como yo decía, en la parte de defensa, el suelo industrial que tenemos es muy importante porque, desde luego, aunque como hablamos los cuarteles, los cuarteles generales están en Madrid, pero luego los que de verdad entregamos a clientes es desde aquí, desde Sevilla, los productos terminados y, además, tenemos un centro de formación de pilotos que es el más importante a nivel europeo, que solo exclusivamente vienen todos los clientes aquí a Sevilla a formarse, ¿no? Entonces, son una serie de retos que tenemos, pero yo los veo como oportunidades y, simplemente, pues, por daros algunos datos, ¿no? Porque yo creo que también son muy significativos, no a nivel global, ¿no? Pero nosotros estamos invirtiendo, bueno, tenemos más de mil proveedores, ya decía, no hay que pensar solamente en el suelo industrial de aquí de Andalucía, pero que, al final, desde fuera y de todo a nivel nacional, incluso de fuera, traemos aquí el que trabajen para que nos suministren más de mil proveedores, más de 640 pymes. Tenemos generados 35.000 empleos a nivel de la cadena de suministro, que eso es casi prácticamente toda la división nuestra. Se invirtieron el año pasado, creo que fueron 2,1 millones de euros en toda parte de la subcontratación. 2.100 millones de euros, perdón, porque 2.100 millones de euros. Y desde aquí, desde Andalucía, incluso se hicieron ventas de cerca de 1.380 millones de euros, ¿no? Que son valores y cantidades de dinero que van saliendo de aquí. No salen a nivel global, pero suponen, pues, bueno, pues, un referente de que estamos vendiendo, pues, un producto español. Y yo no voy a decir andaluz, porque estamos aquí, como dice esto, que no se diga fuera, ¿no? Pero es verdad que desde aquí Andalucía toda la parte de defensa, pues, bueno, pues, sí que nos lleva y es la empresa tractora que yo creo que vamos en la dirección correcta de buscar los retos que tenemos, convertirlos realmente en oportunidades y ser referentes, ¿no? Y yo creo que eso es principalmente en AERU lo que nos tenemos que centrar, pero hay que acompañar el que tiene que ir todo unido. Es decir, hablamos cada mediano de suministro, pero tenemos que ir preparando las nuevas generaciones, con las nuevas tecnologías, con la formación y el seguir, pues, bueno, pues, apostando y blindando esa autonomía de que no tengamos que pedir permiso a nadie, ¿no? Y yo creo que vamos en esa dirección, sobre todo a nivel de compañía, ¿no? Muchas gracias, Genova. Genova, a lo mejor, yo creo que sí, que es conocida, se sabe perfectamente qué es lo que hace, cuál es su comitivo y sobre todo el desarrollo y la ampliación que está teniendo fuera de Andalucía, ¿no? Pero, bueno, ¿en qué situación estáis y cómo veis el tema en Andalucía y qué puede significar para Andalucía? Bueno, Genova es una ingeniería andaluza, sevillana, aquí en este caso los recuartes los tenemos aquí en Sevilla. El 49% del empleo del personal está aquí en Andalucía, entre los centros de Sevilla, Cádiz y Córdoba y los que están trabajando. Y para nosotros el sector de la defensa significa el 80% de nuestro negocio en la parte naval y una parte de transformación digital en la que también apoyamos a Navante a Sistema en el desarrollo de su sistema de combate en su tecnología. Con lo cual, para nosotros la defensa viene siendo desde hace cuatro o cinco años la principal fuente de negocio. Participando con Navante, que no solo con Navante, pero con Navante, que es nuestro principal cliente en esta área, en los programas principales de la Armada Española, la F110, el BAMIS, pero no solo para la Armada Española, también con la Royal Navy de Reino Unido y ayudando a otros países europeos, latinoamericanos, en el desarrollo de sus productos, buques y sistemas relacionados con la defensa. Lo que nos ha obligado a crecer en personal en el último año más de un 20%, con lo cual tenemos que estar muy cerca de las universidades, cerca de los centros educativos, porque nosotros solamente trabajamos con personas, con gente que sepa hacer cosas o con gente a la que haya que enseñar a hacer cosas. Con lo cual, insisto, dado la ponderación, dado el peso que tiene la defensa en nuestro negocio, pues va la vida en ello. Así que en eso estamos ahora mismo en Genová. Muchísimas gracias. Consejero, aquí se han hablado de diferentes cuestiones, sobre todo de cómo está cada una de las empresas, por dónde van, pero lo que queda claro es que la colaboración público-privada es fundamental, es esencial, ¿no? Y cómo la apuesta por parte del Gobierno autonómico o el apoyo desde el Gobierno autonómico también, a lo que se hace a nivel nacional, también ha hecho que se convierta en un sector importante. ¿Por dónde va y caminando la Junta o qué enfoco, dónde va a focalizar y qué objetivo se marca la Junta para el sector? Bueno, desde luego, ¿no? La colaboración público-privada es la clave de todo esto, ¿no? Es decir, si no hay una inyección suficiente de dinero público para que sirva para apalancar inversiones privadas, ¿no? Es más un sector que tiene una dinámica muy particular, ¿no? Esto no es fabricar coches y los ponerlos a la venta. Esto tiene mucha singularidad porque el usuario, las Fuerzas Armadas, pues, requieren una serie de hitos, ¿no?, concretos y de equipamientos concretos. Entonces, es verdad que de las comunidades autónomas no podemos hacer inversiones en defensa. Los fondos europeos que nosotros manejamos no son para defensa, pero sí es indudable que si hay ese carácter de la defensa, de la seguridad, o lo fue y lo sigue siendo, la carrera espacial es el carácter dual, ¿no? De todo aquello que se pueda desarrollar en un sentido. Estas tres empresas que tenemos aquí son un claro ejemplo de ello, ¿no? Están tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar y eso nos puede permitir, pues, de luego, a través de compra pública de innovación, a través de convocatoria y a través, fundamentalmente, de la formación. Yo creo que ahí, existiendo lo que decía Paloma, ¿no? Creo que nosotros tenemos que orientar muy bien, ayudar a identificar cuáles son las necesidades formativas que tienen las empresas y, de esa forma, pues, entre todos ser capaces de suministrar esos especialistas que necesitan, ¿no? Y partiendo de esa especialización, que luego tiene que ser muy… Yo la califico de posgraduado, ¿no? Es decir, las carreras tienen que ser dar los suficientes conocimientos para que sean capaces de adaptarse a cualquiera de las empresas, ¿no? Y a cualquier puesto de trabajo. Y luego tiene que venir esa especialización, que ahora vamos a abordarla, vamos a poner ocho millones de euros para, a través de fondos MRR, para especializar atendiendo a la demanda del sector, de los distintos sectores. Y aquí es, de luego, defensa y el ámbito industrial juega un papel clave, ¿no? En Artec, la experiencia que tienes, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay que hacer para seguir creciendo aquí en Andalucía? Esa es porque estaba hablando de la necesidad de la unidad de coordinar los trabajos, de coordinar las empresas, de coordinar la demanda o la forma de trabajar o incluso de llegar a acuerdos, ¿no? ¿Cree que se dan las circunstancias para que se pueda crecer en ese ámbito aquí en Andalucía? Bueno, simplificando la respuesta, sí, bastante. Ahí lo que queremos… Obviamente hay mucho trabajo que hacer. Supongo que, por desgracia, en el sector tecnológico específico de la defensa, que obviamente tiene muchas sinergias con otros, bueno, pues, de hace varios años y más conocido o menos conocido, pues se ha puesto de manifiesto que tiene que haber a nivel europeo y nacional una especie de rearme. Y eso, pues, no solo genera necesidades de capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, sino que también genera una necesidad de organización y coordinación. Como comentaba el consejero, aquí estamos hablando de tecnologías, innovación y capacidades industriales puramente duales. Hace varias décadas los productos tecnológicos más avanzados normalmente venían del mundo de la defensa. Ahora suele ser incluso al revés, por las capacidades duales y por la gran aceleración e innovación en el sector civil, puramente civil o dual, muchas de las grandes innovaciones en el sector de defensa vienen de desarrollos y tecnológicos de los móviles, por decir una cosa bastante obvia. Entonces, eso genera un ecosistema y un caldo de cultivo hiper, mega interesante y muy explotable. Entonces, se combina la especie de rearme que, insisto, a nivel europeo y a nivel mundial, pues, se ha puesto de manifiesto y no es buena noticia, pero para el sector tecnológico industrial de la defensa, pues, sí, al final genera más carga de trabajo y más demanda. Y ahí tenemos, por mencionar un par de ellos, retos tecnológicos industriales que generan una necesidad y una oportunidad de hacer los deberes y trabajar mucho en esa coordinación y aglutinamiento de esta capacidad que hemos comentado varias veces. Una de ellas es la pura capacidad industrial. Al final, uno de los grandes agujeros que se está encontrando en el sector público, el sector privado a nivel europeo, es que no tenemos capacidad industrial. Durante varias décadas hemos olvidado esa capacidad, se ha externalizado, se ha dejado en manos de terceros países y ahora que estamos rearmándonos en general, en Europa y en España, todo el mundo ya se ha dado cuenta de que hemos perdido esa capacidad de fabricación puramente industrial de cosas de las que éramos autónomas. Entonces, eso a nivel de la comunidad autónoma andaluza, pero también de España y de Europa, pero hablando de Andalucía, tenemos el gran deber y la gran oportunidad de generar una capacidad muy sólida a nivel industrial. Voy a poner un ejemplo muy ombliguista. Está claro que la gran cadena de producción de plataformas aéreas del mundo militar, como ha comentado Paloma, está aquí en Andalucía, en el ámbito español y en el ámbito europeo, plataformas aéreas aéreas de programas militares, principalmente están en España y en Sevilla en particular. Con toda la supply chain que genera todo esto, que es muy andaluza en general. Sin hablar de los otros dominios de la defensa, el sector naval, obviamente no hay mucho que decir en el sentido de Navantia y que no ha trabajado mucho con Navantia, el sector terrestre, puramente terrestre. Aquí en Alcalá de Guadaira y en otras zonas de Andalucía tenemos capacidad industrial. Pero ahora con la agencia española, perdón, está en Sevilla la agencia, el otro dominio espacial, que no solo es civil, es muy militar el dominio espacial. Y el quinto dominio, que es el de la ciberdefensa, que en Andalucía se han establecido capacidades, tecnologías industriales muy, muy importantes. Por ejemplo, yo nací en Málaga y en Málaga se ha establecido una burbuja tecnológica interesante. Y hay empresas especializadas que incluso han sido compradas por americanas de ciberdefensa. Entonces, el tema industrial, no solo industrial de pura fabricación de hierros y elementos integrados tecnológicos, sino de pura fabricación de tecnologías a nivel de puro software o cosas en la nube, pero en el sector de defensa es la nube de combate que se genera. En Andalucía y en España hay un programa EFCAS, o el NGWBS, Next Generation Weapon System. Es un vertebrador de tecnologías, no solo de producción de elementos tangibles, sino de producción de elementos tecnológicos muy, muy sólidos. Y en Andalucía se han establecido. Y luego hay otro tema, por terminar esta parte, que genera un reto y una gran oportunidad en este sentido. Y es el tema de lo que se llama la digitalización y el conocimiento más puramente tecnológico a nivel de ciberespacio, de ciberdefensa o comunicaciones, que está muy vinculado. La digitalización para una producción industrial mucho más eficiente y digitalizada, que la base logística de Córdoba, del ejército de tierra, por ejemplo, está empezando a ser un gran ejemplo. Y no solo eso, EFCAS en su programa de digitalización, y creo que Paloma conoció bastante bien en un cargo anterior del tema, lleva 25 o 30 años, no es nada nuevo. Pero, sin embargo, en el tema de la comunicación, y hablando de un tema específico muy de defensa, y termino, la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, los elementos tecnológicos que se necesitan y que se están estableciendo en Andalucía de forma muy particular para todo ello, no es que sean muy importantes, es que son vitales. En una charla, en general, nos daba una pincelada de un tema muy concreto, y que es una lección aprendida, que se conocía de la guerra de Ucrania. En el campo de batalla, no es que cualquier elemento, cualquier equipo, carro de combate, soldado, incluso aviones y helicópteros, puedan ser detectables en un campo de batalla. Es que con 100% de seguridad van a ser detectados. Y la única forma de evitar que les derriben, que les destruyan, etc., etc., es que se vuelan rápido o se vayan muy rápido de allí. Y eso solo se consigue de una forma, con una comunicación eficiente, todo digital e interoperable. Si tú no eres suficientemente ágil para que no te destruyan, porque detectarte te van a detectar sí o sí, y eso se basa en tecnologías digitales y de comunicaciones que, aparte del sector industrial, desde nuestro punto de vista, son completamente vitales y tenemos la gran oportunidad. Y se está haciendo, pero hay mucho camino por recorrer. ¿Puedo puntualizar? No, sí, sí, sí. Porque lo que has dicho, o sea, ni una coma, pero yo creo que también viene la componente de la colaboración europea. Has hecho mención, por ejemplo, al EFCA, ¿no?, o sea, al futuro avión de combate, que yo creo que está generando precedentes, porque tenemos una inversión de 8.000 millones entre España, Francia y Alemania, y va a integrar todas esas tecnologías que va a ser, pues, un avión de combate europeo sin precedentes, ¿no? Entonces, está la colaboración, no solamente ya entre países, que yo creo que también es una oportunidad, pero, si no, luego también aquí, cuando hemos hablado de tecnología, de la parte de seguridad, la innovación y la tecnología no las hacemos las empresas solas. Es fundamental y como se tiene que hacer es con las colaboraciones entre otras empresas que tenemos en el entorno y no solamente esa parte industrial que comentaba, ¿no? Por eso es fundamental la colaboración y todo el ámbito europeo, que yo creo que también nos está dando una oportunidad, como decía, y ya te digo, el ejemplo que tenemos sobre todo es la parte del escadero de combate, donde esa tecnología comercial la que vamos a hacer es potenciarla y estamos cambiando, pues, normativas a nivel europeo, a nivel del impacto tan grande que va a tener en los próximos años, ¿no? O sea que simplemente por puntualizar que eso que las colaboraciones, aunque las llevemos aquí a nivel de Andalucía, las que nos están dando también oportunidad son las europeas y lo que tenemos que hacer es atraer aquí y ser un referente de que la tecnología que tenemos es la que aporta y los desarrollos que estamos haciendo aquí en España son españoles, aunque luego sean consorcios, ¿no?, los que tenemos aquí. La soberanía estratégica sería soberanía estratégica europea, más que verla de una manera más localista, ¿no?, o más nacional, ¿no?, más... No tiene por qué. Yo creo que hay que jugar a los dos, ¿no? Ah, sí. Yo creo que hay que jugar a los dos, porque de esa forma, además, te permite, tú puedes, si no tienes la soberanía tecnológica, la parte industrial te la condiciona en cierta medida, ¿no?, por un lado, y por otro lado, la internacionalización también colabora mucho el que sea propia, ¿no? Y ahí, bueno, y aquí tenemos ejemplos, ¿no?, las tres empresas están vendiendo sus productos, tanto en la parte civil como militar, en medio mundo, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que ir de lo grande a lo central, España, y luego Andalucía, ¿eh? Y de esa forma podremos potenciar también la parte industrial, ¿no? Yo, un poco en la línea de lo que decía ahora Paloma, ¿no? Ahora hay 1.500 millones que se han puesto a disposición, ¿no?, para el tema de la defensa. 1.500 millones no es nada en el sector de la defensa. Cualquier contrato en defensa se lo lleva. Es decir, que no es ni para comprar armamento, ni para desarrollo como el ESCA, sino que es simplemente para potenciar el desarrollo, la parte de desarrollo tecnológico y desarrollo a parte de la innovación. Ahí es donde están esos 1.500 millones. Si somos capaces de organizarnos bien, tendríamos que conseguir que muchos de esos 1.500 millones vinieran a España y vinieran a Andalucía, ¿no? Y ahí estoy convencido que estáis trabajando. Porque, claro, es un dinero que ponemos entre todos y cuanto más retorno tenga, pues la cuenta al final el balance es positivo, ¿no? Ahí están los fondos PESCO, por ejemplo, que son los que estamos utilizando. Y ya por puntualizar otra vez más sobre la parte sobre Tandaluza, aunque hablemos de un EFCAS o hablemos de los consorcios y los productos que tenemos como el A400, antes mencionaba el producto de casa, el C295, la tecnología española. La modernización que estamos haciendo del avión histórico casa, de los 95, se hace aquí, se entrega desde aquí. Y la tecnología es nuestra. Aunque sea, dicen, oye, pertenecemos a un consorcio, a una empresa europea, pero dicen, oye, el referente de esa tecnología, de esa innovación que se está haciendo, es andaluza o es española, ¿no? O sea, que dentro de que sí que es europeo, pero que aquí cada uno levantamos la mano y dicen, bueno, sí, sí, aquí es muy bien, pero esto lo hago yo y es mío. En el sector naval no está tan integrado, digamos, los tecnólogos y los astilleros no están integrados como está en el caso de Airbus y son competidores. Aunque hay programas de colaboración comuns, como la corbeta europea, al final están yendo, compitiendo en mercados, eso, que son competidores y no hay tanta integración como sí que la hay, con lo cual sí que hay mayor autonomía, mayor soberanía tecnológica en este caso. Eso es lo que quería preguntar, por el sector naval, ¿no?, exactamente, que parece que no es, o que no está teniendo un desarrollo o que parece que va por otra vía, ¿no?, va a su aire, ¿no? Bueno, insisto, no hay el… Aunque de vez en cuando aparentemente dan algún paso de cara a hacer una especie de Airbus naval, después cada uno tiene su interés y eso no termina de cuajar, para lo bueno y para lo malo, con lo cual, pues eso, son Navantia, insisto. Hablo de Navantia porque para nosotros en el sector el tractor principal, aunque no el único, compite con Naval Group, compite con Damen en otros mercados, con lo cual tienen que tener su… o tienen su elemento de competitividad. En el caso de Navantia, está apostando por el gemelo digital, por la digitalización de, en este caso, de la fragata F110, cuyo factor, entre otros, pero cuyo factor diferenciador es la tecnología y este elemento del gemelo digital que arrastre y que apoye o que des durante todo el ciclo de vida en sostenimiento del buque. Un ejemplo también de, en nuestro caso, dentro de los fondos del PERTE naval, nosotros estamos haciendo un desarrollo de un gemelo digital que, a su vez, también estamos participando con Navantia en el gemelo digital de la fragata, esa dualidad de la tecnología. Insisto, como decía antes, que en el caso del sector naval no hay tanta integración y más competitividad y más soberanía tecnológica. Hemos hablado del tema de la formación, de esa colaboración público-privada, también llevarla a la formación, a crear un empleo de calidad, sobre todo cualificado, y que eso sería muy importante y es muy importante para cualquier territorio, para Andalucía especialmente, puede ser una oportunidad para muchos jóvenes, sobre todo por el nivel de paro o el nivel de falta de formación juvenil que se tiene. Desde la consejería, eso es cómo se ve y algunas empresas tienen su programa de FP dual, como tal. No sé si hay posibilidad también de eso de llevarlo a o no a la universidad, la dualidad, digo, de marcarla dentro de la universidad, porque son tan específicas esas formaciones, son tan necesarias además que haya esa compenetración entre la persona que se está formando y las empresas, porque son los que realmente van a guiar. No sé, y eso es una cosa genérica que os quiero preguntar para ver también desde el punto de vista qué se puede hacer más y por dónde hay que caminar para que se cree ese empleo más cualificado y sobre todo es un empleo de calidad. Consejeros. No, yo en ese sentido creo que se está avanzando mucho, pero nos queda mucho por hacer todavía. En el ámbito de la formación dual, en el ámbito universitario, el sistema es un poco más complejo porque los requerimientos por parte de la Seguridad Social son un poco bastante más complejos que los que hay en el ámbito de la formación profesional, pero en cualquier caso ahora mismo ya tenemos títulos duales tanto en grado como máster. El máster quizás sea el mejor elemento para esa formación dual y en cualquier caso lo que sí hay es muchísima formación práctica que no tiene nada que ver con la formación que nosotros recibimos cuando estudiábamos. Es decir, eso es así, tanto en los grados como en los másteres y además una cosa que queremos incentivar muchísimo más es el tema de la formación práctica en empresas, en administraciones para que haya ese contacto y además porque sabemos y somos conscientes de que eso sirve muchísimo para mejorar la empleabilidad. Cuando una persona hace práctica en una empresa durante un tiempo, no un mes, dos meses, sino durante un tiempo algo más largo, cuatro, cinco o seis meses, si la persona funciona y la empresa en ese momento necesita ese perfil, lo normal es que se lo quede. Y eso es así. Nuestras universidades forman muy bien a la gente y lo que decía antes, con un perfil además basado mucho en el conocimiento fundamental para que luego se puedan adaptar a los distintos puestos de trabajo. Siempre cuento un ejemplo, un ingeniero agrónomo que acaba su carrera, al mes, mes y medio lo contrata una empresa para diseño, una empresa que trabajaba para el diseño de piezas de Airbus, un ingeniero agrónomo, y en seis meses estaba trabajando, diseñando armamento en otra empresa de armamento naval y ahora mismo está trabajando en sistemas integrados de logística. Es decir, ¿por qué? Porque tienen la suficiente base y el suficiente conocimiento. Si nosotros lo formáramos solo muy específicamente para un puesto de trabajo, sería eso muy difícil. Estaríamos hablando de la formación profesional. Entonces, lo que necesitamos es formarlos con esa calidad, con ese conocimiento. Las propias empresas nos lo están pidiendo. Muchas veces sabéis que hay un mantra, ¿no?, de que las universidades no forman para, ¿no? Y esto lo oímos muchas veces en muchas reuniones, sobre todo cuando estamos hablando de órganos de representación del sector empresarial. Pero cuando vas y te sientas con la empresa, hace poco nos sentábamos con el Rabanales, digo yo, Rabanales 21, en Cartuja, Rabanales 21, el parque de Córdoba, en Cartuja nos sentábamos con 30 y algo, ¿no?, empresarios de allí y lo que nos decía es lo mismo, dice, oye, que de la especialización nos encargamos nosotros, vosotros dádnoslo con la formación, con el conocimiento, porque esto va a una velocidad que es que tú lo especializas hoy y mañana están obsoletos. Entonces, no sé si estáis de acuerdo, ¿no? Ahora, nosotros también tenemos que colaborar en esa formación, ¿no?, en esa formación especializada, ¿no? Y es lo que os digo, es decir, a través de cursos de posgrado, ahora mismo con la UNIA estamos organizando precisamente un curso en el sector de la defensa, especialización, en el sector de la defensa, un curso genérico, ¿no?, de cosas muy concretas, ¿no? Pero, bueno, para ir creando un poco ese ambiente, para que los estudiantes vean que hay una oportunidad en este sector, en un sector muy desconocido también dentro del ámbito universitario y luego esos cursos de especialización a través de microcredenciales que tienen que ser formación colaborativa, es decir, colaborativa en el diseño y en la impartición, ¿no?, donde llegue a ERTEX, a IRBUS o GENOVA y digan, yo quiero formar gente para hacer esto, ¿eh?, y lo formen, ¿no?, y se forma de una forma conjunta y eso yo creo que esa es la vía, ¿no?, y además en este sector creo que es más fácil que en otros sectores, creo de verdad que es más fácil en el ámbito de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, hay ese gran potencial, tenemos que sacarle el mayor partido posible, ¿no? ARTEX, lo que es la formación, ¿qué papel juega o qué papel tiene que jugar? Bueno, pues la verdad es que en los últimos tiempos, no hace mucho, pero nos hemos encontrado con retos diferentes a los que teníamos habitualmente, nosotros principalmente hemos gestionado perfiles de recursos humanos a nivel de ingeniería, un alto grado de especialización en el sector, bueno, de hecho, está en el público Antonio Zafra, que es nuestro director de Relaciones Institucionales, que tiene una clara vocación y dentro de sus responsabilidades la relación con las universidades y centros de formación en general. Y sí que, en el ámbito de ingeniería, siempre hemos estado habituados a tratar con universidades y con escuelas de ingeniería por nuestra actividad. Y ahora pasará ese tema, pero también en los últimos tiempos hemos generado una capacidad industrial aquí en Sevilla, más allá de la pura ingeniería a nivel de desarrollo tecnológico y hemos establecido una serie de entornos industriales en los que el consejero estuvo visitando hace poco, en el que estamos dando servicio a ciertos programas del Ministerio de Defensa entre otros y también programas de Airbus en dos ámbitos diferenciados. Uno un poquito más gestionable desde el punto de vista de fabricación de equipos de aviónica, electrónica embarcada de alguna forma, donde estamos trabajando para hacer diferentes programas de Airbus tanto civiles como militares y un poco la más industrial que es lo mismo que hay FAL de plataformas aéreas tripuladas de Airbus principalmente aquí en Sevilla también tenemos nuestra línea de ensamblaje final de nuestros UAVs que dentro del segmento son pequeños pero son de los grandecitos dentro de los pequeños y eso genera una capacidad industrial con una línea de pulsos de fabricación de integración y de ensamblaje final y eso nos ha generado una serie de necesidades más allá de la pura ingeniería donde la FP o formaciones especializadas dentro del ámbito de la industrialización son muy importantes y estamos intentando trazar una estrategia de FP dual porque efectivamente como habéis dicho no sólo se trata de acoger a personas que salgan de estos ciclos formativos sino de que sea mucho más interactivo y se generen una serie de requisitos por parte de la industria en la que por ejemplo Airbus lleva trabajando mucho tiempo lo comentará pero la FP dual o algo muy parecido en ese sentido y en ambos ámbitos a nivel de ingeniería llevamos mucho tiempo intentando establecer bueno estableciendo y hay mucho camino por recorrer a nivel de la colaboración con cátedras de universidades obviamente principalmente de Andalucía generamos retos tecnológicos de colaboración con cátedras de la Universidad de Málaga de la Universidad de Sevilla de la Universidad de Huelva etcétera en la que y también trabajamos en másteres especializados proporcionando profesores o proporcionando personas que vayan interactuando con estas cátedras y estos másteres ¿por qué? porque como se ha comentado se ha generado una oportunidad de retención del talento porque hemos tenido durante mucho tiempo un problema de retención del talento y ahora con este ciclo tecnología industrial tenemos la gran oportunidad con fondos financieros bastante bastante plausibles a nivel de cantidades y retornos financieros importantes porque si no no podemos ser competitivos para retener el talento y esto genera una serie de necesidades y unas posibilidades de de alguna forma atraccionar e influir en el mercado de la formación a nivel de ingeniería y a nivel de ciclos formativos de otros niveles que son igual o más importantes en este sentido y para eso la industria tenemos que ser bien conocedores y la consejería de universidades y de innovación nos informa habitualmente de todas las posibilidades que la administración puede poner al servicio de la industria pero la industria tenemos que hacer nuestro trabajo y tener nuestro plan estratégico para poder influir y para poder ubicar esa retención del talento sin la cual estamos muertos porque hay mucha competencia a nivel nacional y en europea estamos muertos porque no podríamos hacer absolutamente nada eso es la retención del talento de Airbus lleva mucho tiempo ya bueno lleva tiempo apostando por la formación tenéis varios programas de FP dual o al menos un programa importante en Alcalá creo que tenéis un acuerdo para el tema de la FP dual y en el tema de máster también estáis trabajando aparte de informarnos de eso ¿dónde está la clave para retener ese talento? eso también es un reto de otros sectores en Andalucía porque es verdad que Andalucía está apostando para la FP dual a nivel global pero esa retención de talento es un reto hombre para empezar en el tema de la formación yo creo de la antigua construcción aeronáutica ya había la escuela de aprendices famosa por el tipo de formación tan especializada que necesitamos se dejó y ya hay colaboraciones de la parte de la FP dual que yo creo que es fundamental para tener a la gente que nosotros reduzcamos la curva de aprendizaje al mínimo para que cuando la gente entre sea autónoma lo antes posible porque hemos estado hablando antes de agilidad de reducir ciclos de producción porque si no no vamos a ser nunca competitivos y todo viene de la formación porque si no luego después la empresa es la que tiene que estar invirtiendo muchísimo tiempo en formar a la gente en algo que ya puede venir preparado de antes es verdad que la formación profesional es para nosotros en un ámbito porque son dos tipos de formaciones la más industrial de los blue collar que tenemos que nos está ayudando muchísimo y luego la parte de la universidad que también tenemos firmados acuerdos con 19 universidades la de Sevilla y de Cádiz y lo comentaba el consejero lo fundamental es conocer que tenéis pero es que colaboremos juntos que ellos conozcan que necesitamos y que nos den la oportunidad de participar en ese desarrollo de que cuando la gente entre sepa y me da igual si es un agrónomo o no porque tenemos agrónomos que yo he tenido en mi equipo que han sido especialistas en programación de inteligencia artificial y cuando le preguntan a la gente tú Sara dices no yo soy matemático ¿sabes? entonces esa parte de las competencias a nivel de máster sobre todo práctico nosotros ya tenemos incluso esas becas de ciertos máster que duran 11 meses pero es que están con nosotros están 11 meses a tiempo completo como si fuera un trabajador más y un 75% de las personas que viven ahí normalmente se quedan el otro 25% a lo mejor porque tenga otras inquietudes o porque veamos que el potencial a lo mejor no es y yo creo que es un ejemplo y unos números básicos que te dicen que vamos en el camino correcto que vengan de la universidad medianamente preparados que se complementen con ciertos máster pero sobre todo esa colaboración yo creo que esa colaboración de que nos dais sitio que en Airworld ahora mismo no está funcionando muy bien la recomendación es que el resto de las empresas tienen que jugar también un papel básico en la educación es lo que estamos hablando y bueno pues verlo de una forma ya te he dicho práctica es verdad que es la formación profesional la restricción de talento y sobre todo con los temas tecnológicos pues te digo que es muy complicado porque a nosotros nos piden y de hecho pues nos piden desde Alemania por ejemplo que dicen que hay que ver que hay muchos ingenieros aquí españoles que no somos capaces de retener luego ya estamos con que el talento se tiene que apagar hay que generar ciertas expectativas dentro de las empresas y sobre todo este cambio generacional que hay mucho de la gente joven que entra a empresas ya más europeas y no te voy a decir es decir la mentalidad que tenemos hoy con la gente joven del ya y el de yo necesito ya porque vengo preparado y forma de demás y también la paciencia que hay que tener de entrar en una empresa y decir oye sí que sabes un montón pero cuando trabajas no quieras ya ser sustituido a mí ¿no? poquito a poco ¿no? entonces es verdad que hay una también cierto desajuste ¿no? que también es mental pero tenemos que estar ahí porque si no la gente se nos va y dice ¿qué hacéis con la retención de talentos? pues obviamente cuidamos muchísimo los programas que tenemos de formación interna de decir oye de estar preocupándose por el empleado el tema del compromiso de la motivación tenemos programas de liderazgo de una formación interna que lo que hacemos es oye no aprendas solamente esto y la oportunidad que damos en Airbus de no hacer solamente un puesto de trabajo y el ejemplo que has puesto estaba haciendo una cosa está haciendo otra está haciendo otra esa versatilidad te la puede dar Airbus no solamente a nivel nacional sino también internacional yo de hecho he estado fuera trabajando en Toulouse durante una serie de años y es verdad que lo que yo luego he hecho es todo lo que he aprendido me lo estoy trayendo aquí y ese tiene que ser decir eso también vale como retención de talento llevar a la gente fuera para que aprenda pero luego después para que vuelva y y y os lo pongo como ejemplo personal ¿no? es un reto pero es un reto que no podemos hacer nada con las nuevas generaciones sino adaptarnos porque también en la empresa nos tenemos que adaptar a esa forma de pensar innovación y darles proyectos y esa autonomía que necesitan de ellos me lo sé todo y acompañarlos pero sobre todo es que la compañía tiene que tiene también que adaptarse ¿no? y yo creo que esa retención de talento y aquí en España tenemos que sentirnos de verdad orgullosos de la cantidad yo puedo hablar también de mujeres incluso en la ingeniería cómo estamos entrando en la parte de a ver cómo fomentamos Steam ¿no? todas las competencias Steam a mí me ha llegado a preguntar hace ya unos años el CEO anterior de Airbus y decía a ver Paloma tú ingeniera española en Toulouse estaba en Toulouse trabajando ¿qué es lo que tenemos que hacer en la empresa para gente como tú se venga y sobre todo a Alemania que en Alemania no hay mujeres que dicen oye pues tenemos una capacidad de también de ser capaces de mandar fuera a la gente pero luego traernos el talento entonces retención del talento es que la empresa acompañe a las nuevas generaciones a los que tenemos dentro y tenemos nuestras encuestas de compromiso de cuidar de motivar de que a la gente hay que darle su sitio luego obviamente luego ya están los temas personales de que haya gente muy inquieta y que diga oye me parece bien porque nosotros hemos perdido gente que acaban de entrar y al año han dicho ni siquiera vamos al año a los seis meses han dicho oye mira que yo me estoy aburriendo aquí porque el ritmo que tenéis aquí en Airbus una empresa tan grande como somos pues yo esto no lo aguanto me pongo nervioso pues dicen oye pues te marchas siempre intentamos hacer esos planes de retención de talento pero con esa vista también de decir oye vete aprende y tráete entonces pues bueno es un reto importante pero las empresas tenemos que empezar a adaptar y evolucionar Airbus siempre ha sido una empresa y lo decimos pues bueno como soy Airbus pues también administrativamente somos un monstruo para movernos somos muy ineficientes pero hay que hacer falta retener talento nuevo con mentalidad nueva y para eso la empresa tiene también que adaptarse ¿no? a las nuevas generaciones al nuevo pensamiento que se está teniendo a día de hoy si no se nos van que los alemanes nos están pidiendo que nos vayamos para allá y allí paga muy bien pero no se cuenta bien como aquí ni el clima luego hay una parte ¿no? la parte emocional pasa que eso se valora a partir de una edad eso sí también hay una ventaja que se quieran ir quiero decir para nosotros es una fuente de negocio la falta de ingeniero en Holanda en Alemania y nosotros tenemos que tener cuidado de que no nos pase que nos puede pasar también en España como las nuevas generaciones cada vez más pero hay que saber explicar porque aquí también se vive muy bien que yo lo digo en primera persona que yo he estado muy bien en Tulu casi seis años viviendo y yo todo lo que he aprendido allí he tenido la oportunidad aquí no lo hubiera aprendido porque no lo aprendes pero es que aquí se vive muy bien y eso también se tiene que vender para retener el talento y por ejemplo en Aguilbú te da esa posibilidad decir oye tú quieres ahora un proyecto un desarrollo de carrera que trabajamos con competencias a nivel individual decir oye ten experiencia internacional ten lo que tú quieras pero siendo de aquí hay gente que se ha quedado y ha hecho su vida luego después fuera pero siempre se vienen aquí en vacaciones eso está claro pero luego claro tú tienes que ser capaz de seguir reteniendo que cuando pasen unos años fuera la gente quieras que no sigue teniendo la necesidad de volverse a sus raíces y a un país como el nuestro y sobre todo aquí en Andalucía que tira bastante la calidad de vida que somos capaces de tener y oportunidades como empresa como la nuestra el sector naval imagino que igual bueno eso yo es muy original la verdad nosotros somos una empresa más pequeña y yo me van a gloria de que seguimos siendo flexibles a pesar de que hemos detenido cierta cintura a pesar de que hemos crecido mucho el año pasado crecimos un 20% en personal y eso pues no se puede hacer solo a base de talonario o de gente que sabe porque existe entonces nosotros pues hemos tenido que apostar por gente joven formarla dentro y identificando gente que vale con las dificultades que tú estabas explicando muy bien pero este señor acaba de empezar y ya está aquí campeón del mundo yo he estado en algún foro de universidades y hablando con chavales y vosotros las notas de la asignatura eso te ha enseñado a probar exámenes eso te muestras después llegan y hay algún campeón o campeona del mundo de muy pronto pero nosotros tenemos que resolverlo con formación interna y con colaboración con los centros no soy original FP universidad por cierto esta tarde se presenta en la universidad de Cádiz el máster de ingeniería naval militar en el que colaboramos no el hay otro en la universidad de Politécnica de Madrid también hay otra otra iniciativa parecida eso pues formación interna mirar todos los meses el índice de rotación del personal y ser lo más atractivo posible como empresa y como ámbito de crecimiento personal para más ha apuntado el tema del empleo femenino o la apuesta de la mujer por el sector ¿es un reto? ¿se puede ver como un reto? ha sido un reto nosotros en Ergur llevamos ya años trabajando y sigue siendo un reto pero sigue siendo un reto porque tenemos que generar el pool de antes para que podamos tener diversidad de género dentro de las empresas y generar en este caso para nosotros ese atractivo de bueno pues de ingenierías y de toda la parte extinta nosotros sí que es verdad que apostamos y tenemos de hecho unos objetivos a cumplir a día de hoy en España incluso somos un referente a nivel de diversidad de género de mujer que somos un 27% a nivel de la compañía que con respecto a Francia y Alemania no llegan a esos niveles yo creo que es importante y luego pues tenemos objetivos desde el 33% de las contrataciones nuevas tienen que ser mujeres el 33% también de puestos de dirección y de relevancia también son objetivos que se tienen que cumplir hemos firmado un plan de igualdad hasta el 2027 que también lo que nos hace es ir progresando poco a poco pero para que se naturalice lo de la diversidad de género y yo creo que en Airbus poco a poco pues se está viendo más natural pues que mujeres que bueno pues que cojan puestos directivos yo estoy cogiendo las últimas veces puestos directivos que ha sido he sido la primera mujer en un puesto directivo de una función específica que siempre está ocupada por hombres ¿no? entonces lo ven de sorpresa hombre lo ven los viejos del lugar los que llevan ya muchísimos años pues dicen bueno una mujer ahora verás tú y esta no viene de aquí esta no sabrá y todas estas cosas ¿no? pero que es verdad que para nosotros es un reto pero que y es difícil ¿no? por eso es fundamental la colaboración con las universidades incluso desde los colegios porque nosotros hacemos charlas en los colegios para conseguir porque somos por ejemplo solamente un 6% de mujeres en la parte de taller que eso sí que es verdad que es un reto ¿no? es un tipo de trabajo distinto pero sí que nos vamos a los colegios y que vamos con la parte de la formación profesional para que entiendan que esas oportunidades existen generar referentes tenemos programas de mentoring no solamente internos incluso de la universidad yo he sido mentora de la universidad de Sevilla de chicas que a día de hoy incluso están en Airbus pero además es que la hemos contratado en Alemania porque es italiana porque se vienen aquí a hacer su erasmo y bueno y contratamos gente yo he tenido otra que es de la universidad y yo creo que ese referente que estamos intentando generar en Airbus es esa conexión que tenemos que tener con todas las universidades institutos colegios que nosotros lo que hacemos son muchas charlas para que nos vean a las mujeres hablar de cosas que nunca habían visto o en casa o en un entorno porque no quiere decir que porque tú en casa tengas médicos pues a lo mejor la vocación de tu hijo pueda ser cualquier otra distinta hay que ver que hay otra oportunidad de darle visibilidad entonces ese reto es verdad que lo tenemos pero yo creo que poco a poco se está naturalizando es decir hemos tenido un cambio de organización brutal ahora al primer principio de año en la empresa porque tenemos que ir empezando a adaptarnos a todos los retos de defensa y hay muchas mujeres que están apareciendo los nombres pues en puestos muy relevantes dentro de la compañía se está naturalizando ya imagino que la experiencia es igual en vosotros bueno nosotros vemos un reto ahí porque efectivamente como dice Paloma hay un problema creemos que hay un problema de base porque las carreras técnicas no solo las STEM sino las más de ingeniería de forma general pues se está incluso reduciendo el número de mujeres que están en las carreras esta reducción no aumenta entonces bueno eso es un problema de base como dice Paloma hay que trabajar desde el colegio y desde esto ejemplo personal yo tengo tres hijas y una de ellas pues es de letras y no va por ahí pero las otras dos quieren trabajar en el mundo de la ingeniería de masa aeroespacial lo cual ya veremos pero bueno hay un problema de base en general pero el mundo de la defensa y cuento un poco mi experiencia particular o sea mi experiencia y visión partiendo del problema fundamental que es que la base no se está nutriendo correctamente yo yo empecé en Indra en el programa AeroFighter que podía ser muy atractivo en aquel momento en los 90 pero pero como dice me aburrí un poquito y me fui a otros sitios porque un problema era atractivo de la de mi sector pero en aquel entonces y el problema generalizado se acrecienta muchísimo en el sector de la defensa porque el sector de la defensa es un en general hablando de la defensa es un hay es por aceptación social es más complicado que haya que haya un porcentaje de mujeres muy alto pero bueno afortunadamente eso se está corrigiendo muchísimo y todo el sector yo estoy en la mesa de la industria dentro de la asociación TEDAE de española de aeronáutica de defensa y espacio y soy el representante de TEDAE de la asociación española en la asociación europea ASD en la parte aeronáutica hay una mesa también de igualdad ahí se está viendo que toda y toda la industria está trabajando no son sus planes de igualdad cada empresa tiene o debería y afortunadamente tiene su plan de igualdad sino que se está trabajando en políticas para incorporación no incorporación sino para aumentar partiendo de una base de que se está reduciendo la base en Precio de Indra allí éramos o sea creo excepto mi jefa que era que era mujer el resto éramos todos hombres luego estuve en Alemania en Ulm trabajando en el programa 400 durante una temporada y en Alemania bueno ya que yo era no se veía por ningún sitio luego aquí en Sevilla el programa 400 en el principio de los 2000 empecé a trabajar y en el departamento éramos yo estaba de asociado el 50% eran mujeres entonces ya pasas del mundo general de la defensa al mundo en particular nosotros conocemos más el mundo aeronáutico el mundo aeronáutico no es que sea un oasis pero bueno tenemos varias directivas dentro de la empresa que participan en una asociación que se llama ellas vuelan alto en española en el que se hace un trabajo de comunicación de diseminación etcétera etcétera pero nuestra experiencia particular y en general hablando en esta mesa de igualdad y en esta mesa del sector en general todo el mundo piensa lo mismo y no es un ventajista es que equipos de trabajo normalmente donde hay liderazgo de una mujer en este caso su funcionamiento tiene más ventajas que problemas todo tiene su problema y su ventaja ¿vale? tiene más ventajas que problemas que los grupos de trabajo liderados y estoy hablando de unidad específico de defensa no del sector en general de ingeniería los grupos de bajo liderados por mujeres tienen más capaís de eficiencia y más capaís de ventajas que inconvenientes en general por lo tanto obviamente y no es que sea políticamente correcto es que partimos de una base muy mala que las generaciones no van por ahí y afortunadamente en diferentes sectores de la defensa eso se está corrigiendo pero a grandes zancadas hay otras partes de la defensa conozco empresas de puro armamento por ejemplo que no es atractivo sinceramente en general lo mismo sí bueno a nosotros bueno me gusta sacar pecho nosotros tenemos el 30% de nuestro personal es mujer yo coincido con con la mejor eficiencia más ventajas que inconvenientes de equipos de equipos liderados por mujeres igual son las circunstancias igual las mujeres que están ahí pues por lo que sea pero es una raridad y eso nosotros nosotros no apostamos seremos que somos atractivos nos apostamos digamos en el sentido de que el resultado final que tenemos es que nuestro nuestro personal en un 30% 29-30 es personal femenino y vienen de la ingeniería que con lo cual superamos el porcentaje de salida de mujeres que salen de la ingeniería con lo cual estamos sacamos pecho de eso también colaboramos yo también soy mentor con la universidad de Sevilla de mujeres ingenieros que el otro día tuve la primera reunión quería aprender a quería aprender a hacer currículum y entrevistas de trabajo así que nada así que estamos en línea es decir de nuevo no soy nada original porque es la realidad que vivimos todos ahí tenemos perdón yo ya a modo de quería hacer una última ronda a modo de conclusión o sea que como queráis si alguien quiere aportar algo más o no pero sobre todo que toméis la palabra para esa yo solamente sobre el ámbito de la formación de la exten de las chicas de los chicos el problema como bien decíais hay que cogerlo desde el colegio porque ahí es donde se tienen que generar las vocaciones cuando ya llegan al bachiller ya vienen con su historia y tal y hoy día la ingeniería por lo que sea no son unas cagueras bueno por lo que sea sí porque tienen una fama de ser muy difíciles entonces no suele ser donde tengamos una demanda importante en Andalucía ahora mismo haya no en todas pero en algunas especialidades del ámbito de la ingeniería no llegamos a cubrir y en otras está la cosita así así entonces por ejemplo ahora queremos implementar porque hay una demanda de los sectores y para que no nos pase como está pasando en otros países incrementar la oferta de las universidades pero si no empezamos a trabajar desde abajo y de una forma seria ahora mismo todo el mundo quiere ir a medicina es decir hay una serie de titulaciones que son igual que cuando yo era chico era ingeniería entonces hay un tema cultural ahí que habría que intentar darle una vuelta y eso es una labor de todos y desde luego desde el colegio nosotros organizamos en la universidad de Córdoba para favorecer para fomentar el ámbito de la ingeniería en las niñas un concurso en la ESO y era hasta cuarto de la ESO para el tema de desarrollo de ingeniería y desarrollaban ellas sus proyectos cuando le preguntaba bueno y qué quiere hacer unas chicas que hicieron ahí una maravilla de unos ascensores y una historia se no yo médico claro y dice joder estas chavalas que son estupendas claro son niñas con un currículum estupendo la familia que le dice niña tu medicina con un trece y pico donde va a ir si una medicina como te va a ir a estudiar una ingeniería que eso es difícil y tal y que entra fácil pero no sabes cuando sale entonces ahí hay un tema cultural que deberíamos entre todos ser capaces de cambiar porque es que los necesitamos necesitamos médicos pero es que necesitamos ingenieros ingenieras pero como el comer entonces yo creo que en eso desde aquí ya que tengo aquí mi delegado de desarrollo educativo que coge todo el periodo formativo desde escolar hasta universitario ahí debemos trabajar de una forma muy seria bueno estamos fuera de tiempo yo solamente a modo de conclusión si queréis aportar alguna cosa consideráis que se queda algo pendiente de que abordemos o bueno o este primer encuentro puede servir para ir aclarando y sobre todo para intentar que haya más ingenieros de cara al futuro consejero bueno yo creo que en el ámbito de la defensa permitirme el símil no nos tiene que pasar como con la sequía como llueve dejamos de hacer pantanos dejamos de organizar otras bases dejamos tal no creo que esa no es la filosofía tenemos que seguir haciendo pantanos seguimos que seguir haciendo organizando otras bases tenemos que seguir poniendo desaladoras etcétera y en el ámbito de la defensa yo creo que que la realidad está ahí la inversión en defensa es para que no tengamos que defendernos es para que seamos capaces de disuadir al otro de que nos ataque que esto es muy tonto pero el miedo guarda la viña y en ese sentido y yo creo que del ámbito andaluz fijaros en Cantabria es verdad que estamos hablando de comunidades el ejemplo que voy a poner son comunidades autónomas mucho más pequeñas que la nuestra muchísimo más pequeñas Cantabria tiene un clúster en el sector de la defensa en Asturias tienen un hub en el sector de la defensa yo al poco tiempo de tomar posesión como consejero habláis de un clúster de la defensa en Andalucía y me dijeron los del sector empresarial mira déjalo no pues nada sino porque tenemos un clúster marítimo naval tenemos un clúster aeroespacial que trabaja todo y tal pero yo creo que si sería necesario crear algún tipo de estructura más allá de lo que son el tema de las propias asociaciones empresariales donde lo que son el sector productivo el sector investigador todo lo que son los agentes intermedios de innovación pudiéramos sentarnos un grupo de trabajo que nos permitiera luego pegar un salto para buscar muchísimo más la cohesión y las fortalezas buscando sinergia es un ofrecimiento que hago al sector y que desde luego bueno sabéis que trabajamos de la mano así que es fácil hacerlo creo que en Andalucía lo tenemos todo para ser un ecosistema de innovación espectacular y un sistema de innovación y desarrollo industrial en el ámbito de la defensa igualmente espectacular más que ofrecerlo habrá que pedir reuniones ya me tendré que poner a trabajar esto es lo que pasa ahora ya pero sí esa es la idea la relación además con no sé la cantidad de encuentros que llevamos ya de la participación por parte de la Junta de Andalucía en distintos eventos de la mano del sector hemos llevado al sector a sitios donde hay ferias y hay encuentros donde de transferencia y innovación donde nunca habían estado y ya estamos intentando ayudarlos bueno pues en ese sentido seguimos seguimos trabajando pero tenemos que sentarnos todos en una mesa y hacer no hablar de una estrategia que eso son muchos papeles no sino ir un poco más a lo mollar y ver qué podemos hacer en poco tiempo para dar un salto significativo pues si no tenéis nada más yo solamente agradeceros la presencia y esperemos que tengamos otra ocasión para hablar pero ya desde la creación de ese grupo de trabajo permanente no me pasa por hablar muchísimas gracias muchísimas gracias despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los del resto de podcast de Europa Press a través de europapress.es barra podcast recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting de Europa Press y no de Europa Press a tener